Francisco Rivas, titular del Ministerio de Gobernación, durante su participación en la presentación del renovado equipo de escáner carcelario, destacó que la incidencia criminal se ha reducido un 11% en todo el país. De los 15 delitos que más se cometen en territorio nacional, o de las 15 amenazas de riesgo que en el Consejo Nacional de Seguridad se han definido, 14 de estos hechos van a la baja. En materia de homicidios, aún mantenemos una tendencia a la baja. Nosotros esperamos cerrar este año de acuerdo a las metas que nos definimos a principios de año, que es cerrar con 26.5 homicidios de tasa por cada 100 mil habitantes en el país. De igual forma, aseguró que la lucha contra las extorsiones es una prioridad de la cartera de gobernación y que para el efecto desarrollan operativos a gran escala en contra de las bandas criminales que se dedican a estos actos ilícitos. Nosotros seguimos esforzándonos, aunque sabemos que falta mucho por hacer, explicó. Por aparte, el funcionario informó que se ha iniciado el proceso de adjudicación para la compra de uniformes para los agentes del sistema penitenciario y la Policía Nacional Civil. Además, 1.500 radiopatrullas que serán destinadas a las áreas más críticas, entre estas Villanueva, Misco y Escuintla. Recuerden que esto no solo es de reacción, la lucha contra la violencia no es solamente reactiva. Necesitamos de una respuesta integral como país, donde le podamos brindar a nuestros ciudadanos, a esos niños y a esos adolescentes que las pandillas están captando para ir a matar pilotos, a esas mujeres que están yendo a cobrar la extorsión. También necesitamos darles oportunidades de desarrollo y crecimiento para que no sean cooptadas por el crimen organizado. Y ahí es donde toda la sociedad guatemalteca tiene una responsabilidad. Para TSEAT me informo, Noé Pérez.